Miren, primero hemos puesto el pistón, ambos seguros para ambos lados. Ya que estén bien puestos los seguros, hay que tener en cuenta que el seguro tiene que ir bien fijado, que no se esté moviendo, que quede preciso, ya que ha puesto el pistón en su posición, están repartidos los anillos en su posición correcta, y ahora vamos a poner el empaque del cilindro, el empaque del cilindro, ya que vamos a poner el empaque del cilindro, la caña de triunción. Ahora vamos a lubricar el cilindro antes de armar. Vamos a ir poniendo el cilindro. Ya, agarra ahí la cadena. Ya, ahora lo vamos a sacar a levantar los anillos. Ahora vamos a ir poniendo el cilindro. Vamos a ir poniendo el cilindro. Y ya está listo. Hay que mantener siempre la cadena jalada para acá porque si no se sale adentro el piñón. Le vamos en el punto muerto superior, ahora aquí hay falta. El guiador de cadena es fácil. Hay que enganchar primero la parte baja. Abajo tiene su base de enganche y luego en la parte de acá arriba. Ahora, el empaque. Ya está. Acordémonos que llevan dos guías, van ahí cruzados. El cilindro van dos a este lado y la culata van dos a este lado cruzado. Y ya está listo. Ahora viene la pilata. En la pilata ya hemos cambiado las válvulas, hemos cambiado las dos guías y ya hemos asentado las dos asientos. Vamos a asentar las dos válvulas. Ahora vamos a sincronizar la distribución. Primero vamos a poner en punto acá. Ya, ahí está bien. La marca que está cerca a la T alineada con esta aleta que está acá. Y ahora vamos a alinear las dos levas hacia abajo. Y estos dos puntos, estas dos líneas, van alineadas por el borde de la plaga. Así que vamos a poner en esta posición. Vamos a poner en esta posición. Es muy fácil. La hoge. No, 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 no. No, 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 no. Lo que hazasezca. No, no, no. No, 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 no. Ya, volvemos a ver el punto, aquí, si se ha movido o no, ya está ahí, a ver para que vean que está el punto, el cable. Estas dos líneas tienen que ir al filo de la culata, están alineados ahí, esa es la posición correcta que debe ir, las levas como ven, quedan hacia abajo, las dos levas están quedando hacia abajo, ahora ponemos el soporte de balancines, acá también llevan dos guías, dos guías cruzadas. Los perros de acá, los perros de acá, los perros de acá. Una T8, pasa una T8, apúscate un lado 12 para darle ajuste acá. Ya, entonces siempre hay que acordarnos, hay que poner en punto borde superior, el pistón queda en la parte superior y alinear la marca alineada con el borde de la culata. Ahora un par de la culata con el borde desiguales. ¡Pumy formado! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este es el empaque del tubo de escapa. Ponemos el templador, es un poquito duro que es el templador. Lo hemos estrangulado, antes de poner hay que estrangular. ¿Tú ves tu mamá, tu mamá, tu mamá? No importa, búscate la hoja de la pelata para darle torque. ¿La separata no funciona? Si, ahorita el torque está ahí. ¿El libro? ¿Tienes tu libro? Continuamos, a ver, fíjate. Alineamos aquí, el punto está correcto, el punto ya está sincronizado, hemos puesto el templador, hemos soltado el templador automático y hemos visto que el punto no varía porque a veces cuando uno pone el templador y lo suelta, el punto se puede correr un diente, hay que retrocederlo. ¿Ya? Una vez puesto a punto ya hemos regulado todos los balancinos, ya están regulados, tienen ocho o diez. ¿Ya? Acá es un descompresor de válvula, su función sirve para el momento del arranque, la válvula de escape se abra y poder liberar un poco de gases y así de esa manera el arrancador o el pedal sea más suave. ¿Verdad? Entonces ya hemos regulado los balancinos, ya hemos puesto a punto. Siempre que se pone a punto hay que girarle una, dos, tres vueltas para poder ver que no tenga ningún movimiento extraño, que no se ponga la volante dura ni nada. ¿Verdad? Siempre que se sincroniza una cadena de distribución hay que hacer esa prueba. Tiene que girar con suavidad. ¿Ya? Entonces ya vamos a montar el motor en el chasis, vamos a prenderlo y vamos a ver que las aire suba por arriba también. ¿Ya? Entonces ya está sincronizado aquí, punto de sincronización acá. El pedal automático ya liberado, ya está todo ok. Ahora vamos a tapar, ¿ya? Para continuar a ponerle el motor en el chasis y poder encender el motor. ¿Ya? Listo. 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 Listo.